COVID-19 y temporada lluviosa. De eso hablaremos el día de hoy en este programa especial. Gracias a usted porque nos sintoniza en cada ocasión a través de Vosteve el canal del Orgullo Nicaragüense. Para abordar sobre este tema tan importante nos acompaña el señor Víctor Campos, director del Centro Humboldt y también Neri Olivas, médico internista. El día de hoy nos ayudarán a comprender un poco más sobre qué cosas debemos hacer durante este periodo de pandemia, pero además también durante este periodo lluvioso que ya se acerca a nuestro país. ¿Qué tal? Muchas gracias a ambos por permitirnos conversar con ustedes a esta hora. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, mucho gusto. Es un placer estar con ustedes. Un placer para nosotros poder conversar con ustedes. Me gustaría dar inicio a esta charla hablando con el director del Centro Humboldt, con usted, señor Víctor Campos. Y me gustaría saber cómo viene la temporada lluviosa para este 2020 o qué pronósticos tienen ustedes como Centro Humboldt para este periodo en el país. Sí, mire, esta temporada es una estación lluviosa regular donde comenzamos con niños neutros en los meses de mayo con un 60% y niñas con un 11 y pico por ciento de probabilidad. Lo que se va a mantener de forma alterna entre niños neutros y niñas, lo que indica una temporada lluviosa regular que esperamos de que entre más o menos en la segunda decena del mes de mayo y cerca de los promedios históricos. Relativamente, ese es el pronóstico o la proyección que hacemos con respecto a esta estación lluviosa. ¿Se espera similar a la del año 2019 o habría una variación en esta temporada lluviosa para este año? Yo creo que porque en el 2019 hubo ciertas irregularidades en términos de la concentración de la lluvia en diferentes épocas. La entrada de la estación lluviosa del año pasado estuvo bastante fuerte. Después hubo una suspensión y esperamos de que ahora la distribución de la lluvia sea más regular que la que tuvimos el año pasado. ¿Cuáles van a ser, digamos, los retos para la población nicaragüense en esta temporada lluviosa, considerando también que ahora se le agrega el factor COVID-19? Va a ser difícil porque vamos a estar luchando con varias enfermedades que son propias de la estación lluviosa, más la que ya tenemos actualmente. O sea, vamos a tener, por ejemplo, el repunte que aparece cada año del dengue, de la malaria también que nos está afectando bastante en todas las Américas, y de otras enfermedades como la leptospirosis, que también son enfermedades febriles, incluso enfermedades hemorrágicas, y que se acompaña con síntomas respiratorios producto de las bronquitis, las neumonías o las mismas enfermedades respiratorias como la influenza A, la H1N1 y la influenza B, que también la vamos a tener, y que se pudieran confundir en su sintomatología con esta enfermedad, con el COVID-19. Y va a ser entonces un reto mayúsculo para las autoridades mismas y para la población, saber distinguir qué tipo de patología es la que tengo y cuándo debería de acudir a la unidad de salud. Por el temor mismo, pues, a irnos a enfermar más bien a la hora de salir, en vez de buscar salud, vamos a buscar alguna patología. Si acaso no se logra yugular la COVID-19 en estos próximos meses. En años anteriores, ¿cuáles han sido las afectaciones más severas a nivel de infraestructura y también en las comunidades, señor Campos? ¿Qué ha traído los periodos lluviosos? Para dejarnos comprender un poco más el panorama que se puede aproximar. Sí, mire, yo creo que este se puede abordar de varias formas. Exactamente con lo que menciona el doctor, de que hay un... en la entrada de la estación lluviosa siempre hay un repunte de ciertos tipos de enfermedades que ocupa una parte importante de la infraestructura y condiciones hospitalarias del país. Habría que ver cuándo se va a dar la punta de la curva en Nicaragua, porque realmente es incierto el comportamiento que va a tener el comportamiento del virus en la estación lluviosa, ya que es un fenómeno nuevo que antes no habíamos vivido. Si esto coincide con la época de la curva donde tengamos la mayor concentración de contagios, pues seguramente vamos a tener una situación poco deseada, porque sería un momento de mucha tensión y que podría sobrepasar las condiciones y la situación hospitalaria que tenemos. Y eso tiene que ver por el lado de la salud, pero también tiene que ver por el lado de la producción, porque si ese pico de contagio está cuando es mayor demandante de mano de obra, cuando es mayor demandante para la colecta de la cosecha, también esto puede tener una influencia importante en las condiciones no solo de salud, sino también de la economía del país. Algo importante con este tema también de las lluvias, doctor Neri Olivas, es los síntomas en sí de la COVID-19 que tienden muchas veces a confundirse con una gripe normal, otras veces con un resfriado. Y en este periodo lluvioso nos estamos exponiendo a otras enfermedades, como usted ya mencionaba. En ese sentido, ¿qué quedaría hacer tanto al cuerpo médico como a la comunidad? Si se presenta, digamos, un paciente con problemas respiratorios, con neumonía, ¿cómo lo diferenciamos de un paciente de COVID-19? Sí, va a ser difícil. Por eso lo mejor es la prevención. La prevención, si uno dice ya estoy vacunado contra la influenza H1N1, estoy vacunado contra la influenza A, contra la influenza B, y tengo síntomas respiratorios parecidos a los que estamos hablando, dolor en la garganta, tos, fiebre, entonces ahí sí uno ya se vuelve más sospechoso de que tenga tal vez la enfermedad que ya sea de transmisión comunitaria. Porque ahorita, hasta la fecha, gracias a Dios no tenemos problemas de este tipo después de transmisión dentro de la misma sociedad, que sean casos no importados o que casos que no se le pueda dar seguimiento. Cuando ya aparecen los casos, ahí sí va a ser problema serio, porque ya con los síntomas, teniendo los síntomas estos, no vamos a poder distinguir clínicamente, solo con el laboratorio. O sea, que esos pacientes tendrían que considerarse sospechosos y pasarse a la unidad de salud para realizarle los exámenes y darle seguimiento, porque a veces el examen no está de inmediato. Dependiendo también de la localidad donde se vaya a ser. No es igual tomarle una muestra a un paciente de Managua que es un paciente de los departamentos, o un paciente de una zona muy aislada, que como decía el señor acá del centro Humboldt, va a haber problema tal vez de transporte, de comunicación, porque mucha infraestructura se puede dañar con la lluvia. Y entonces todo eso va a hacer que se retrase el diagnóstico y que si acaso, por lo tanto sea así, si la enfermedad se disemina sería un problema bastante mayúsculo. Peor para la época de lluvia. Porque se confunde con todos los síntomas, igualito. Se confunde con la bronquitis, con la neumonía, se confunde también con la misma fiebre que nos da la leptospirosis, y que aparece bastante para esta fecha, con el dengue, con la malaria, incluso con el chikungunya y con el zika, que pudieran estar aumentándose. No sé si va a ser así. Producto de la época viudosa que es donde crece el vector, que es el zancudo. Vamos a hacer una pausa comercial. Y a la gente que está en casa, les invitamos a que no se despeguen para que continúen con nosotros y comprendan también un poco más sobre los retos que tendrá Nicaragua en esta temporada lluviosa. Y ahora se le suma el tema de la COVID-19. Ya regresamos con más. Ya estamos de regreso en una nueva edición especial para el día de hoy hablar acerca de COVID-19 y la temporada lluviosa que se aproxima a nuestro país. Un gran reto para Nicaragua, sobre todo porque en esta temporada de lluvias, el resfriado, la neumonía, otros problemas como el chikungunya y el zika son muy comunes. Para abordar este tema tan importante, nos acompañan el señor Víctor Campos, director del Centro Humboldt, y también el doctor Nery Olivas, médico internista. Nuevamente, gracias a ambos por poder participar en esta ocasión y también brindarle sus conocimientos a quienes nos ven. Aquí estamos siempre en la orden para servirle, con mucho gusto. Nuevamente, me gustaría comenzar esta parte de la entrevista conversando con usted, señor Campos, y preguntarle también en este aspecto, la temporada lluviosa siempre trae mayores problemas en zonas más alejadas, y sabemos que hay zonas en las que la lluvia hace muchos más estragos. ¿Cuáles son los sectores más vulnerables que ustedes lograron observar en el año 2019 y que podrían también ser vulnerables este año 2020? Sí, mire, llevamos un registro de los lugares donde se presentan mayores conflictos por inundaciones. En efecto, si uno mira, y para comenzar, nosotros tenemos que la ciudad de Managua tiene conflictos cuando hay lluvias inundantes, pero también en toda la zona seca, aunque son corrientes esporádicas o efímeras, se tienen, digamos, algunas posibilidades de crecidas inundantes. La Costa Caribe, que es donde escurre más del 90% del agua que cae por la lluvia, presenta también zonas inundables en las partes bajas de las cuencas, y esto significa sin duda, digamos, un problema también para la salud, porque se sabe que se desarrollan vectores, pero también en el efecto mismo de la lluvia. Y quisiera mencionar de que para lo que está proyectado para esta estación lluviosa es un total de 16 depresiones o 15 tormentas y 3 huracanes, de los cuales no se sabe cuántos irán a tocar tierra, lo que viene a complicar aún más la situación de crisis que ya tenemos. Esperemos que no llegue ni uno. Eso sería, digamos, lo ideal, creo, lo que todos los nicaragüenses estamos esperando. Pero tampoco podemos evitar pensar de que otras veces nos han tocado y que el país debe de estar preparado ante alguna eventualidad como esta. Porque ya se sabe de que la llegada de huracanes con mayores de categoría 3 presenta serios problemas por inundaciones, por lluvia, por viento, pero también por deslizamientos de tierra, lo que podría complicar el manejo de esta crisis multidimensional que tenemos en el país. Doctor Olivas, en ese sentido, también qué pasaría con el acceso a la salud en las comunidades y también cuáles serían los retos a los que se enfrentan ustedes y las familias de las comunidades, sabiendo que, por supuesto, muchos de ellos están, digamos, un poco más lejos al tema de la salud o es más difícil el acceso a la salud por ser comunidades remotas, precisamente. Sí, esto se complica porque muchas personas tienen que pasar ríos, ovados o zanjones porque están llenos de agua e inundados, entonces no pueden acudir rápidamente a la unidad de salud. Y pasa igual con todas las enfermedades, las enfermedades infecciosas, los mismos partos, las enfermedades de los niños, las diarreas, que si no se atienden de inmediato, entonces el paciente se nos puede complicar. Gracias a Dios, Nicaragua tiene una de las mejores infraestructuras de carreteras y de vida de comunicación a nivel centroamericano. Y esto creo que ha influido bastante en la disminución de la morbi y la mortalidad en que se ha visto en estos últimos años, porque ha disminuido la muerte de los pacientes y la atención ha sido más rápida debido al tiempo de transporte que se ha disminuido desde un lugar remoto, podríamos decir, hasta una unidad de salud y también que hay más unidades de salud disponibles en esas zonas. Pero se ve siempre pues la afectación, no vamos a decir que está a 100% de cobertura. Y por ahí vamos a tener entonces el aumento o la disminución de la atención, el aumento de la mortalidad o el aumento de las complicaciones. Y con el virus, el problema es que se dice, donde se conoce que con la luz del sol él tiene menos posibilidad de sobrevivir. Y si vemos que con las lluvias y con la opacidad que se hace, pues se opaca el cielo cuando hay lluvias, entonces hay menos incidencia de los rayos del sol, esto va a hacer entonces que el virus se multiplique más o que se muera menos. También entonces va a haber afectaciones mayores a la gente según la predicción. Pero estas predicciones no siempre son veraces. Miren lo que ha pasado, que decían que después de la Semana Santa íbamos a tener unos casos explosivos aquí en Nicaragua una explosión enorme de casos de coronavirus. Sin embargo, no ha pasado, se ha venido siempre dándose la contención de estos y la aparición poca hace que se puedan atender adecuadamente. Cuando llegan en masa a las unidades de salud donde es el problema, pues entonces es donde se ve la mortalidad en cualquier país del mundo. Puede ser en Estados Unidos, en Europa, en los países más desarrollados de América. Y esto es por la gran cantidad de casos que llegan de inmediato. Pero si nosotros logramos contener esto y que se vayan presentando pocos casos, aunque sean de manera pausada, pues en todo el tiempo va a hacer que la atención sea mejor y que la mortalidad también disminuya. Doctor, el señor Campos mencionaba algo muy importante y son acerca de esos vectores o esos focos de proliferación de otros virus o de otras enfermedades que han atacado a Nicaragua a lo largo de la historia, como ya mencionaba usted anteriormente. ¿Cómo los podemos identificar en la comunidad? Si los vectores son los agentes biológicos, por lo general son animales, insectos, pueden ser como las cucarachas, las moscas, los mismos mosquitos, las ratas o los animales domésticos que se contagian de una bacteria, de un virus, de otro factor infectante y lo llevan hacia nosotros. Entonces, esto, por ejemplo, los zancudos, ahora que pican a una persona enferma y después pican a uno sano, le transmiten la enfermedad. Entonces, los podemos identificar en los focos de contaminación que hay en los basureros, en los cauces, en los predios baldíos, en las charcas, en los lugares donde se encharca el agua o donde no hay también buena letrinificación o buena disposición de las heces fecales en zonas que las inundaciones hacen que se destruyan las letrinas, se inunden y entonces ahí aparece la contaminación de las aguas superficiales y después la aparición de múltiples enfermedades. Entonces, estos son los vectores y los focos de contaminación que hay que estar vigilando. Vamos a hacer una nueva pausa comercial y usted en casa no se vaya porque regresamos con las recomendaciones de los dos expertos que tenemos el día de hoy para que usted tome nota y, por supuesto, tome en cuenta cada una de las recomendaciones que ellos les brindarán el día de hoy. Ya volvemos. De regreso para llevarles a ustedes recomendaciones en esta temporada de COVID y ahora que se aproxima o se agrega esto la temporada lluviosa en nuestro país, vamos a finalizar hablando o recomendándoles desde el ámbito de, digamos, la medicina y también desde el ámbito de recursos naturales. ¿Cómo gestionar o cómo nosotros podemos hacer que el COVID-19 se prolifere menos en nuestros hogares? También tomando en cuenta las condiciones climáticas y estamos conversando con el señor Víctor Campos, director del Centro Humboldt y el doctor Neri Olivas, médico internista. En esta ocasión, señor Campos, me gustaría consultarle si existe un aproximado o algún registro de cuántas son las precipitaciones o las tormentas que se presentan en el país anualmente y si hay algún conteo también de los posibles huracanes que se podrían presentar en la región que afecten al territorio nacional. Sí, como ya se mencionaba, estas son proyecciones y como había mencionado el doctor, no son, digamos, no es una cuestión 100% precisa. Pero normalmente tengo aquí a la vista que se presentan una media entre 15 y 19 depresiones tropicales por año. O sea, esos que se califican como lluvias intensas y que son como depresiones tropicales. Alrededor de 15, un promedio de 15 tormentas, 7 huracanes, de los cuales 3 son arriba de categoría 3. O sea, y para este año el promedio que se está esperando de acuerdo a las proyecciones que se han realizado es de 4 huracanes que tengan arriba de categoría 3, pero no tenemos certeza cuántos de ellos pueden tocar tierra. Esperemos que ninguno. Pero realmente esa es desde el punto de vista probabilístico, desde el punto de vista de las estadísticas y de los registros acumulados lo que nos debería pasar. Hay una situación con el tema de la pandemia. Por un lado, todavía en la época que estamos de la estación seca, la escasez de agua hace de que sea más difícil conseguir condiciones higiénico-sanitarias apropiadas por la escasez de agua. Ya se ha dicho en repetidas ocasiones que en el país más del 50% de las escuelas rurales no tienen servicio de agua segura en las escuelas y que esto limita la capacidad de poder mantener un lavado de manos adecuado. En la estación lluviosa ocurre de que se incrementan los columbios de agua pero se deteriora la calidad y que entonces se dispone de mayor cantidad de agua pero la disposición la calidad es menor y esto trae consigo todos los que se conocen como enfermedades de origen hídrico que se presentan y que también pueden debilitar las calidades de salud de la población nicaragüense en determinado momento. En ese sentido ¿cuáles serían sus recomendaciones a tomar en cuenta para la población nicaragüense señor Campos? Sí, mire, yo creo que están dichas porque se ha dicho ya bastante las condiciones para poder evitar esto de que el lavado de manos el distanciamiento social digamos el tratar de mantener condiciones higiénicas sanitarias adecuadas el tratar de prepararnos para enfrentar de manera conjunta las eventuales lluvias torrenciales que pudieran causar inundaciones y ojalá que esto no se presente en zonas picos donde se presente la infectación de COVID y ojalá que esas áreas que esos picos no vayan a ser tan elevados como los que se han venido proyectando pronosticando por algunos sectores. Doctor Nery también las recomendaciones o los cuidados a tener en cuenta en este periodo lluvioso ¿son los mismos o varían de alguna manera considerando o tomando en cuenta la presencia de la COVID-19 en Nicaragua? Sí, ahí hay que hacer más de lo que se estaba haciendo o sea además de mantener las aguas limpias evitar consumir aguas contaminadas aguas de corrientes superficiales o si es así hay que hervirlas hay que hervirlas o clorarlas según las indicaciones que da la Organización Mundial de la Salud también a esto hay que sumarle que hay que evitar el contacto como decía el doctor acá cercano con otras personas y también aparte de eso estar pendiente de todas las otras enfermedades o sea que no solo vamos a estar diciendo el COVID-19 porque sí a lo mejor va a seguir o tenemos que acostumbrarnos por largo plazo con esto pero también las enfermedades de transmisión hídrica como las diarreas por ejemplo las intoxicaciones alimentarias o alimenticias las mismas enfermedades propias de la estación como son el dengue la malaria la famosa esta leptospirosis que también la obtenemos cuando andamos caminando por las charcas o por los senderos cerca donde hay animales aunque sean animales domésticos entonces además de esto hay que siempre tener la higiene de los alimentos y la higiene de la agua porque ahí va a venir el principal problema con las enfermedades de transmisión hídrica para prevenir las diarreas y también la vacunación la vacunación no hay que dejarla por aparte hay que insistir más en la prevención con la vacunación y con la higiene en esta temporada también se presenta un repunte ¿no doctor? en casos o problemas como la neumonía y las que ya mencionaba anteriormente usted sí así es hay un repunte pero curiosamente en este año ha habido menos neumonías ¿debido a qué? bueno la vacunación puede ser una de ellas y también a que nos estamos protegiendo ya más a que ha habido menos contagio con las personas y posiblemente también como le decía por la vacunación y por la mejoría en las defensas porque la gente ya está aprendiendo más a cuidarse a cuidar más a los ancianos a cuidar más a los que están más susceptibles señor Víctor doctor Nery muchas gracias a ambos por habernos acompañado en esta edición esperando que podamos superar esto pronto y también poder conversar con ustedes más adelante para que puedan seguir educando a la población nicaragüense a la orden sí sí muchas gracias fue un placer estar con el doctor un placer para nosotros de esta manera yo me despido no sin antes recordarle que se puede unir a la campaña de Voz TV el canal del orgullo nicaragüense a través de todas nuestras redes sociales utilizando el hashtag está en tus manos interactúe con nosotros comente comparta la información también responsable que Voz TV ha estado posteando en todas las redes sociales para que usted amiga y amigo televidente pueda prevenir la proliferación de la COVID-19 soy Elizabeth Reyes les esperaré acá en otra edición